Un saludo, comenzamos en este espacio en el día de hoy. Y lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo vamos a hacer haciendo quizás que se presente el mismo porque seguramente lo hará mucho mejor que nosotros. Vamos a hablar con alguien que ha tenido y tiene mucho que ver en la historia de este planeta Tierra, podemos decir. Porque cualquier país del mundo tiene parte importante dentro de la historia. Y en este caso vamos a hablar de un país que tiene mucho que ver con Canarias. Un medio de comunicación como lo somos nosotros de ámbito regional, pero también de ámbito internacional. Puesto que, como todos sabemos, los medios de comunicación hoy día tenemos esa facultad de llegar a todo el mundo. Ante todo, quiero agradecer la especial predisposición que hemos tenido desde el minuto uno por parte de nuestro entrevistado hoy. Vamos a saludar a Roberto Batista. Fíjense, Roberto Batista Fernández, seguramente a ustedes, a muchísima gente no le supone nada. Pero sí el apellido Batista seguramente. Por lo tanto, vamos a dar paso ya a nuestro entrevistado saludándole. Roberto Batista, un saludo amigo. Un saludo Juan, encantado de estar aquí con vosotros. Decía Roberto que es fácil que el apellido Batista, pues de alguna forma se le relacione con algo que ha tenido lugar en esa parte del mundo, que es Cuba. Pero hoy, hoy, con todo el lujo del mundo, tenemos con nosotros a alguien que se va a presentar, como decíamos antes, el mismo. Pero ¿con quién hablamos? Pues estás hablando, o estáis hablando, con Roberto Batista Fernández, cubano, hijo de Fulgencio Batista Zaldívar, el político cubano, y de Marta Fernández Miranda, cubana también, pero de origen gallego, hija de gallegos. Y yo soy un hombre que va a cumplir 74 años, que soy abogado español, que he trabajado en España y he trabajado en Nueva York. Ahora me encuentro ya jubilado en unión de mis hijos y de mi nieto, y aquí en Madrid, donde estoy muy contento, y muy contento hoy, de sintonizar con Juan y con los oyentes del programa. Hoy tenemos oyentes, televidentes, pero Roberto, hay una cosa importante, lo decía en la introducción, estamos, nos consideramos, consideramos tener un lujo con nosotros para hablar en primera persona, en primera persona y además hablar de, pues de esa próxima publicación, que es el hijo de Batista. Nunca mejor dicho, ser el hijo de Batista, pues tiene, pues unos privilegios y también ha tenido pros y ha tenido contras, entiendo, ¿no? Pues así es, mira, el libro que acabo de escribir y que se acaba de publicar, desde luego, se llama Hijo de Batista. Ahora bien, este no era el título original. Yo quería llamar a este libro La noche más larga, porque yo llegué a Nueva York, en unión de mi hermano, de nueve años, yo tenía entonces, yo tenía entonces, yo tenía 11 años, y salimos de Cuba un 30 de diciembre del año 58. ¿Y cuál nos fue nuestra sorpresa? Cuando al llegar al antiguo aeropuerto de Nueva York, mucho más pequeño que el actual, y que se llamaba Idlewild, ahí bajamos por las escaleras del avión y había una cerca que nos separaba de una muchedumbre que nos gritaba insultos, vejaciones, humillaciones. Nosotros, niños de nueve y once años, no acertábamos a comprender por qué nos gritaban estos improperios. Íbamos acompañados por mis padrinos, Manuel Pérez Benitoa y Lolita Bullón, y entonces ellos tuvieron que pasar inmigración con nuestros pasaportes que estaban en regla y nuestros visados. Pero mi hermano y yo, a la espera, nos metieron en una habitación pequeña, blanquecina, eso lo recuerdo perfectamente, y no sabíamos los dos solos qué estaba pasando. Pero bueno, al salir de ahí, recogimos las maletas, y fue todavía peor, porque a la salida de los equipajes resulta que había otra muchedumbre, gritando más improperios, con la prensa personificada, con flashes, que entonces aquellas cámaras tenían flashes y ya era de noche, y con muchos reporteros apuntando declaraciones que tendríamos que hacer mi hermano y yo. Pero os podréis imaginar, con nueve años y once años, ¿pero de qué íbamos a hablar si nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando? Por lo tanto, una llegada a Nueva York, que en principio era para celebrar el fin de año, para estar en Nueva York, conocer mejor Nueva York, tal y tal y tal, se convirtió en una tragedia, porque al llegar al hotel nos estaban esperando también, y siguieron los flashes, y siguieron los insultos, y nosotros con nueve y con once años, todo eso se ha dicho en Hijo de Batista, no sabíamos qué estaba pasando. Y esa noche, ese 30 de diciembre del año 58, hasta hoy en día, para mí se convirtió en la noche más larga, y por eso yo quería llamar a mi libro, en vez de Hijo de Batista, quería llamarlo la noche más larga, porque esa noche no ha terminado. 62 años más tarde de aquella noche fatídica, puede llamarse, usted lo ha descrito muy bien, lógicamente nadie mejor que el que lo haya vivido, pero 62 años después, supongo que eso lo habrá hecho reflexionar en todos los sentidos. Sabemos que la sociedad de cualquier parte del mundo se posiciona a una parte o a la otra de cualquier conflicto, y en los terrenos políticos sobre todo, pues se lleva, diríamos, cada uno la brasa hacia sus sardinas. Pero, ¿cómo ha vivido usted, no solamente aquella primera noche, sino empieza ahí su odisea vital, diríamos? Porque usted luego fue avanzando con los años, y usted nos hablaba en su presentación, de que ha ejercido el derecho, se estudiaba derecho en España, y lo ha ejercido en España y también en Estados Unidos. Supongo que alguna que otra vez se le habrá planteado un caso, diríamos, para defender causas cercanas a su país de origen en un momento dado. ¿Esto le ha dado quizás un especial, digamos, un especial conocimiento para defender áreas de este tipo? Bueno, mira, Juan, yo soy una persona, igual que he hecho en Hijo de Batista, el libro, que hablo desde la honestidad y trato de ser objetivo. Nosotros, nuestra salida de Cuba fue traumática. No he defendido ningún caso que tenga que ver con el exilio, porque mi práctica o mi ejercicio profesional se limitó al derecho societario, al derecho mercantil. Dicho sea de paso, lo ejercí en España, pero no ejercí el derecho en los Estados Unidos. Sí trabajé en despacho de abogados como asistente de abogados norteamericanos, pero nunca llegué a intervenir en un tema de inmigración, si no fuese únicamente como para facilitar un visado de entrada a cualquier otro país. Pero eso es todo. Desde luego, lo que sí quiero hacer hincapié es en el dolor y en el trauma que sufre cualquier exiliado que deja su país. Esto es irreversible y debe tenerse presente. Y por eso hay que evitar en todo momento que los países sufran situaciones de vértigo, como pasó en Cuba a partir del año 52. Porque aquí, yo, que soy un hijo muy respetuoso de su padre y que admira a su padre mucho, porque fue un padre cariñoso, dulce, didáctico, comprensivo, que con la mirada lo decía todo, no tenía que mandar. Pues ese padre cometió un gran error político. Él, que era un hombre de visión, cometió ese error político, que fue el golpe de estado del 10 de marzo del 52. Y, bueno, nos pasó factura. Pero nosotros siempre hemos vivido, como he dicho, nobleza obliga. Y hemos estado orgullosos de nuestro apellido y lo hemos llevado con la frente muy alta. No sé si esto contesta a tu pregunta. Perfectamente, no. Se trata simple y llanamente de, lógicamente, cuando se opina, y muy ligeramente, muchísimas veces, sobre cualquier tema, estando en primera persona, mejor que usted, no lo va a explicar nadie, y la situación, se pueden cometer errores, como lo han cometido muchísimos políticos del mundo. Y, lógicamente, errores que, de luego, en determinadas ocasiones se pagan de una forma distinta cada vez, pero, bueno, eso es parte de la historia. Pero, ser hijo de Batista, aparte de todas esas anécdotas de esa primera noche, larga noche, como usted decía, la evolución durante los años, usted ha recibido una formación buena, dado que ya ejerció derecho, como usted decía, aquí en España. Usted va a Estados Unidos, y también, entiendo que ha sido bien recibido, porque ha ido legalmente, como tiene que ir cualquier ciudadano por el mundo, y ha cumplido con su trabajo, y hoy se encuentra jubilado. Pero, usted lo dice, usted lo ha dicho, usted se encuentra orgulloso de sus padres, de cómo era, de cómo era comprensivo, pero quizás esa parte de Batista la conoce muy poca gente, ¿no? Yo creo que nadie conoce de verdad a mi padre, porque a mi padre no se le ha dado voz. En el Tribunal Universal hay que darle voz a todo el mundo. Y, en el caso de mi padre, la voz la han llevado los opositores, pero no su propia voz. Y creo que mi hijo de Batista sale a relucir cómo era mi padre en la intimidad, en nuestro entorno. Pero, dicho esto, sí tengo que aclarar una cosa. Es verdad, y lo repito, que mi padre cometió un gran error con el golpe de Estado del 10 de marzo del 52. Pero, hay que ver que no se convirtió en un dictador total en ese momento, puesto que él sí aunó en su persona el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el Judicial, el Poder Judicial, quedó totalmente independiente, de manera que dictaban sentencias que podían ir en contra de mi padre. Entonces, y como consecuencia, creo que a mi padre se le puede llamar semidictador, pero no se le debe llamar dictador. Y, además, mi padre, desde el momento que tomó las riendas del poder en ese año, estuvo prometiendo elecciones. Elecciones que se celebraron. Y se iban a celebrar al año siguiente, pero no pudieron, porque hubo el contratiempo del ataque al cuartel Moncada. Y se celebraron finalmente en el 54. Elecciones que, si acaso, estaban carentes de cierta legalidad, pero se llevaron a cabo. Mi padre quedó como candidato único, porque la oposición, que hasta el último momento acudía con un partido político, que era el del antiguo presidente Grau, se retiró como candidato y dejaron a mi padre como candidato único. Y, como consecuencia, asumió la presidencia, restableció nuestra gran Magna Carta, que es la Constitución del año 40, que, a semejanza de la Constitución Española del año 78, es la Constitución de la Concordia y de la Paz, puesta que fue suscrita por todas las fuerzas políticas. Y esa Constitución, mi padre, la restablece en el año 55 y gobierna bajo el paraguas de esa gran Magna Carta. Desde luego, lógicamente, muchos de las partes de esa Carta Magna extrapolable, ¿Usted se ha estudiado esas dos, diríamos, constituciones por separado? ¿Se las ha estudiado? ¿Hay yo a esa comparativa? ¿Qué sacaría, en este caso, en claro, o, diríamos, en favor de una y la otra? ¿Hay algo que usted extrapolaría de aquello que su padre trató de crear y no llegó a su fin? Bueno, yo creo lo siguiente. Creo que ambas constituciones se dan la mano, se abrazan, puesto que ambas trajeron, digamos, un sistema de paz y de concordia. En principio, ya se ha visto que después, con la historia, las circunstancias van cambiando, pero siempre son un punto de referencia. Para Cuba, la Constitución del año 40 es un punto de referencia. Para España, la gran Constitución del año 78 es otro punto de referencia y no se puede evitar. Y por eso, una Constitución y la otra Constitución se dan la mano. Es como el pueblo cubano y el pueblo canario, que estamos hermanados por muchos motivos y por mucha historia. Yo le quiero agradecer, Roberto, sobre todo, como decía al principio, esa especial predisposición para esta entrevista. Estoy seguro que muchísimos canarias, y no canarios, también de cualquier parte del mundo, que en este caso han sido emigrantes, que han abandonado su tierra, su familia, su gasto del diario, e incluso se han desplazado sin apenas dinero y llegan a un país que les acogió, por ejemplo, Cuba, en este caso, porque tiene que ver con la historia que hoy estamos contando. El tema de la inmigración, por ejemplo, Canarias está siendo en estos momentos el gran sufridor de Europa con respecto a esta parte, a la inmigración. Y como estamos hablando de ese terreno familiar, de lo que su padre en un momento dado quiso hacer, y seguramente dentro de todo esto estaba, digamos, se encontraba englobado dentro de su trabajo para llevar a cabo en ese país que, como usted bien dice también, tiene mucho que ver con Canarias, incluso en esa parte política y en la parte cultural, donde José Martí y demás por ahí tuvieron mucho que ver con el desarrollo cultural, político y demás. Muchísimos canarios han tenido que ver con todo esto. No sé si en la historia de su padre intervino algún canario dentro de esta historia. Me encanta esa pregunta, Juan. Te voy a decir por qué. Porque en casa se hablaba mucho de nuestros antepasados, que no se conocían bien por parte del padre, pero mi padre, con mucha gracia, mi padre era una persona muy tranquila y digo yo que la profesión iría por dentro, pues siempre decía en nuestra familia hay antepasados canarios y por lo tanto tenemos sangre canaria por algún lado. Siempre lo decía y eso siempre se me quedó grabado. Por otro lado, tenemos a los padres de mi madre, mis abuelos, Ramiro y Emelina, que ambos son gallegos, mi abuela por la parte de Ribadeo y mi abuelo por la parte de Chancada. Y bueno, yo voy a Galicia periódicamente y tendré próximamente el placer de llegar a las Islas Canarias también, como es lógico, que hasta ahora no he podido visitar porque es que yo he vivido en Nueva York más de 30 años, los últimos 30 años, digamos, y no he tenido tiempo de viajar. Tuve familia, tuve que dedicarme a mi profesión, muchas cosas que me impidieron disponer de mi tiempo libre como yo hubiese querido. Roberto, al ser hijo de, o en este caso, de alguien que tuvo responsabilidad en ese país, en Cuba, que seguimos queriendo, como decíamos, siendo canarios como prácticamente hermanos, lógicamente al hablar de historia, ¿cómo podríamos, diríamos, denominar su nueva, su publicación, en este caso, el hijo de Batista? Aparte de que a usted le quisiera ponerse ese nombre por propia evidencia, en este libro aparece esa parte personal, imagino, pero ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo piensa usted en escribir o en publicar todo esto que en un momento dado quizás tenga contenido que no le fueran muy agradables en un momento dado o que sean incluso perjudiciales para su propia figura personal? Bueno, yo nunca tuve intención de escribir, creo que en privado hemos hablado de esto, no soy escritor, yo tranquilamente soy amigo de mis amigos y me gusta oír la opinión de los amigos y unos amigos intelectuales cubanos me dijeron un buen día en Nueva York, oye, tienes que escribir, a mí me sorprendió, le digo, ¿escribir qué? Si yo nunca he escrito nada, quitando las disertaciones del colegio, tienes que escribir porque tú eres receptor de un legado histórico cubano y es importante que lo digas. Bueno, pues a la verdad que no presté mucha atención pero al cabo de los meses caminando por donde yo trabajaba entonces en Nueva York, caminando por la segunda avenida y cerca de la calle 51 donde yo vivía me vino una inspiración de cómo empezar el relato, de cómo empezar esta historia y fui corriendo a casa, tiré de un documento Word en mi ordenador y redacté la primera página y me sorprendió, me sorprendió hasta tal punto que dije, puedo escribir y voy a escribir y me lo propuse. Bueno, tardé un poquitín, dos, tres años entre una cosa y la otra pero el libro por fin ha visto la luz y ahí cuento la historia de la familia con las dificitudes políticas desde mi nacimiento que fue el 15 de octubre del 47 hasta el fallecimiento de mi padre un 6 de agosto del año 73 y en Hijo de Batistas porque se ve una cronología capítulo por capítulo donde nací que nací en Manhattan Nueva York que fuimos a vivir a Daytona que me bautizaron que después fuimos a Cuba como mi padre fue electo senador en absencia porque él estaba en Daytona en Daytona Beach Florida se entiende cuando lo eligieron senador en el año 48 y de ahí vuelve él a Cuba y al mes siguiente volvimos los hijos los que vivíamos entonces dicho sea de paso mi padre ha hecho una gran labor familiar nos ha dejado como legado la unión de los hermanos del primer matrimonio de mi padre de nuestro padre y del segundo matrimonio de nuestro padre y somos todos un totum revolutum y cuando se habla de los hijos de Batista se habla de todos los hijos de Batista que son los que nos hemos hermanados a lo largo de la historia y nos seguimos queriendo a pesar del fallecimiento de algunos de ellos estamos hablando de cuántos hermanos en total tiene Roberto de nuevo te contesto hubo tres del primer matrimonio una hija fuera de matrimonio y cinco del segundo matrimonio y todos estamos muy hermanados esa es en la intimidad es una labor que hay que también que reconocerle a mi padre como hay que reconocerle también y de esto lo hemos hablado Juan y hay que hablarlo de que de las circunstancias en que mi padre dejó el tesoro público en el año 58 cuando marcha al exilio 1 de enero del 59 el tesoro público cubano era muy muy rico Cuba entonces ocupaba el tercer lugar en el orden laboral social y económico en las Américas y esto quiere decir que no había ninguna necesidad de una revolución fíjate la posición que ocupaba Cuba tenía adelantos fuera de serie en obras públicas en hospitales en política de favor del obrero del sindicalista del campesino a favor de la educación a todos los niveles con meriendas y comidas gratis en fin Cuba era una perla una perla empañada por atentados terroristas que causaron la pérdida del país y que tuvieron lugar desde el año 55 prácticamente hasta el año 59 que se fue mi padre una lástima porque fíjate Juan en lo que se ha convertido Cuba hoy en día después de 62 años que ya pudieran haber hecho algo y Cuba está cada vez más pobre más paupérrima más miserable más triste es un auténtico drama es la tragedia cubana es lo que es el hijo de Batista hoy estamos aquí precisamente por esa nueva publicación en la que él como bien dice caminando por una calle de Nueva York en ese momento de inspiración lo lleva a cabo y hoy ve la luz pero si en cuatro de cuántos capítulos estamos hablando dentro de esta obra y cómo los tiene usted estructurados pues mira está estructurado estructurado cronológicamente te repito cuando yo nací seguimos por Daytona después el regreso a Cuba después nuestra instancia que fue muy feliz porque nuestra niñez en Cuba fue muy feliz después vino la catombe del exilio con todas las circunstancias adversas de la propaganda nefasta de las falsedades de las humillaciones el exilio de mi padre de nuestro padre en la República Dominicana cómo mi madre logra sacarlo cómo vamos para Portugal donde se produce una feliz reunión familiar después de Portugal pues su regreso a Portugal continental porque él había lo habían exiliado en la isla de Madeira donde también fuimos muy felices y mi padre ahí pudo escribir su gran libro Respuesta que era la respuesta a todas las mentiras y a todas las falsedades que se habían dicho por la oposición a lo largo de todos esos últimos años así que bueno hubo capítulos muy dolorosos de relatar cómo fue la salida de Cuba cómo fue el fallecimiento de mi hermano cómo fue bueno la política en general que se hizo que se impidió que mi padre regresase a los Estados Unidos pero hubo otros capítulos felices como el reencuentro en Lisboa la llegada a la isla de Madeira y bueno la reunificación familiar que tuvo lugar a lo largo del exilio que nuestro padre supo aopar supo mantener y supo legarnos una gran historia una gran historia familiar se entiende en este caso estamos hablando Roberto de que fíjense estamos hablando con parte de la historia del mundo lo decía al principio estamos hablando con el hijo de este caso de Fulgencio Batista Batista seguramente simple y llanamente con ese apellido en todo aquello que se relacione con la isla de Cuba con el Estado cubano usted habló antes de esa pobreza galopante que ha ido sufriendo el país desde hace ya 62 años que usted salía de ese país en esa noche fatídica en este caso que usted considera de esa manera puesto que la recibían de una manera totalmente sorpresiva tanto para su hermano como para usted y también sus acompañantes pero una vez habiendo salido y ha ido pasando los años que respaldo recibieron ustedes ya fuera del país que respaldo recibían porque claro les daban la espalda muchísimo de sus compatriotas ¿no? pues sí mira la salida de Cuba fue sumamente dolorosa porque todo el mundo nos dio la espalda aquí hubo una persona que en medio de tanta desgracia resulta que nos tendió la mano y ese fue el ex embajador de Cuba en Suiza en Berna llamado Jaime Menashe y Jaime Menashe fue el que en el en el año 60 en agosto del 60 nos pudo conseguir un colegio porque nos habíamos quedado sin colegio y él se entrevistó con varios directores de instituciones académicas y por fin logró para nosotros una escolaridad y pasamos cerca de seis años en Suiza francesa por eso yo en el libro doy parte y relato como el bachillerato francés influyó tanto en mi vida se encuentra una vez le han dado la espalda los propios compatriotas en este caso se vive de una forma diferente como usted bien dice pierde incluso hasta esa opción a la educación que es tan importante para después haber desarrollado su vida como lo ha hecho de alguna forma dirigiéndose a esa profesión que muchas veces tiene que defender a muchísima gente como decíamos al principio también muchísima gente que necesita de los servicios de un abogado para defender para defender su vida porque cuando defiendes estar legal en un sitio en un momento dado estás defendiendo tu vida entera y la de tus propios familiares ¿ha vivido alguna situación o aparece en el libro algún caso de este tipo? Bueno momentos difíciles fueron muchísimos y yo creo que el momento más cruel para la familia fue la pérdida de nuestro hermano Carlos Manuel que fallece de leucemia en Madrid un 3 de noviembre del año 69 no se me pueden olvidar ciertas fechas pero esta en especial porque mi hermano sufrió un calvario excepcional en los últimos en las últimas dos semanas de su vida y eso está relatado en Hijo de Batista que sería muy interesante que se leyese para comprender como ese Fulgencio Batista era en la intimidad todo lo que hemos tenido que sufrir todo pero bueno como muchas familias yo no digo que seamos una excepción y bueno hemos tenido que enfrentarnos a muchos retos y los hemos vencido como hemos podido no siempre de manera favorable Roberto hay una cosa importante cuando usted yo creo que es un acto de valentía también pues contar su propia sus propias audiencias personales teniendo que ver con un personaje de tanta importancia en el mundo como decíamos sobre todo en Cuba lógicamente pero llegar a dirimir eso entre qué cuento y qué no cuento usted lo ha hecho simple y llanamente tal y como ha sucedido o ha tenido que obviar una serie de informaciones que por un lado son dolorosas por otro lado comprometedoras entiendo y que tampoco vienen al caso podría ser ¿no? pero ha tenido que diríamos que borrar darle la tecla de borrado alguna que otra vez para quitar alguna cosa que usted luego de haberla escrito más tarde releyéndola no lo creyó conveniente ¿borró alguna cosa? ¿o sin como se definen los escritores Roberto entre brújula y mapa es decir aquel que escribe con con el mapa ya tiene toda la información delante y la lleva la escribe o empieza a escribir y lo que va surgiendo es lo que va usted contando en esta publicación pues has dado has dado una diana yo escribía siempre con honestidad siempre desde la objetividad siempre desde el recuerdo cierto o certero porque todos los capítulos de Hijo de Batista llevan el sello personal de lo vivido de lo acontecido en la intimidad con mis padres aquel padre y aquella madre que se preocupaban tanto por sus hijos por la educación de sus hijos por la protección de sus hijos por el bienestar de sus hijos era continuo nosotros procedemos de un hogar muy feliz sinceramente y entonces pues todo lo que puedo decir es que mi padre luchó para sacarnos adelante en unas circunstancias que para unos niños hay que reconocerlo no eran favorables Roberto me puede responder o también responderme que no quiere responder a esta pregunta pero puede ser esta publicación también un acto de reivindicación un acto digamos de reclamo de justicia hacia su padre precisamente por el desconocimiento que se tiene hacia su persona absolutamente Juan absolutamente porque date cuenta que a mi padre como dije antes no se le ha dado no se ha querido oír su voz se han oído todas las voces pero la de Batista nadie se ha preocupado en oírla mi padre es un personaje histórico que desde que salió de Cuba hasta que falleció escribió nada más y nada menos que cinco libros respuesta piedras y leyes paradojas paradojismo y dos fechas ya está su historia política relatada de una forma o de otra entonces pues creo que en el tribunal de la historia hay que oír a Batista para poder tener una imagen objetiva de quien era y en base a esa imagen objetiva poder entonces escribir sobre él ahora está usted lo decía antes también la evolución el tiempo ha ido poniendo a cada uno en su lugar hemos visto que desgraciadamente Cuba no no avanza como debe ha tenido esos diríamos embargos de distintos países en este caso hacia el país ¿por qué cree usted que sucede todo esto? ¿ha sucedido y sigue sucediendo entiendo? pero eso es muy fácil la respuesta es el terror el pueblo de Cuba ha vivido bajo el adoctrinamiento y el terror desde el año 59 y se ha prolongado mire usted los comités de defensa que hay en las esquinas en las cuadras lo que sea en Cuba no hay ninguna libertad en Cuba todo es terror y terror y bueno pues sometimiento aquella Cuba floreciente que dejó Fulgencio Batista la borraron enseguida date cuenta Juan que la constitución del 40 que había restablecido mi padre Fidel Castro la borró del mapa a las 5 semanas de llegar al poder en febrero del año 59 y desde entonces Cuba ha recorrido la senda de la pobreza aquella Cuba floreciente la Cuba y la Habana y que todos recuerdan del glamour de la riqueza de los de las obras públicas del bienestar esa Cuba desapareció para siempre esperemos que las nuevas generaciones cubanas en las que yo confío plenamente tomen el relevo y sepan sepan encontrar una alternativa de gobierno que facilite la transición hacia una democracia representativa en la isla Roberto Batista y Fernández yo respeto mucho los tiempos nos hemos pasado tres minutos de lo convenido no importa quiero quitar más tiempo pero si le voy le voy a diríamos a pedir que allá cuando usted quiera una vez haya avanzado a la publicación de este de este libro de esta obra que usted va a sacar en las próximas fechas el hijo de Batista una vez publicado tengamos alguna que otra conversación de vez en cuando porque nos hemos quedado con la miel en los labios nos hemos quedado a media a medio camino de conocer la obra de conocer más sobre su persona y también conocer más a ese gran personaje de la historia como fue Fulgencio Batista le recordamos que es obra de Roberto Batista Fernández por parte de Madre y que hoy nos ha atendido tan exquisitamente le agradecemos que haya estado este ratito con nosotros y pues le tenemos que decir que hasta la próxima una cosita antes de marcharnos el libro ya se publicó o sea que se puede adquirir en Amazon.es o en Amazon.com o también en la en la web de la editorial que es editorialverbon.es y desde luego me encantaría volver a hablar contigo hablar de más acontecimientos de más historia y seguir adelante con esta charla que a mí me ha resultado muy placentera que quiero agradecer de todo corazón quiero agradecer a los oyentes quiero agradecer a la audiencia televisiva porque ha sido un momento muy importante para mí y más viniendo del suelo canario hay que decirlo todo esto me une mucho a la isla a vuestra isla a vuestras islas eran las palabras de Roberto Batista pues un poco afianzando esa obra que ha publicado y que de alguna forma ha desgranado un poquito ante nuestras cámaras en el día de hoy gracias como decíamos y a ustedes señores televidentes hasta la próxima ¡Gracias!